En el departamento del Cesar, las autoridades desarticularon una banda delincuencial dedicada al secuestro y la extorsión. De acuerdo a las indagaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, los investigados solicitaban los servicios de diferentes oficios a sus víctimas para luego trasladarlas hasta Codazzi, donde supuestamente ejecutarían su labor, pero seguidamente, mediante la utilización de armas de fuego, procedían a retenerlos y ocultarlos con el propósito de exigir a sus familiares la entrega de sumas de dinero para dejarlos en libertad. El gaula de la Policía Nacional, por orden del fiscal 13 especializado de Valledupar, capturó a Óscar Andrés Barrios Caballero, Aldair José Campo Dimas, Guillermo León de la Cruz Vargas y Juan José Roa Vadillo por los delitos de secuestro extorsivo agravado y atenuado, secuestro simple, porto ilegal de armas de fuego, hurto y acceso carnal violento agravado. Los capturados, a quienes se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva de carácter intramural, integraban un grupo de personas que, mediante llamadas telefónicas, solicitaban los servicios de transportadores, constructores, electricistas, para luego hacer trasladarlas a las personas hasta terreno de la población de Codazzi, donde supuestamente ejecutarían su labor. Seguidamente, mediante la utilización de armas de fuego, procedían a retenerlos y a ocultarlos con el propósito de exigir a sus familiares la entrega de sumas de dinero para dejarlos en libertad. Al mismo tiempo, los despojaban de los vehículos en que se transportaban y de bienes que llevaban consigo. En uno de estos hechos, se accedió carnalmente de forma violenta a una mujer que fue a acompañar a su esposo en la prestación del servicio. Guillermo León de la Cruz Vargas Marín y Juan José Roabadillo obtuvieron dineros exigidos a los señores Joaquín Eduardo Pitre Galván y Raúl Everto Pérez Mendoza. El juzgado segundo penal municipal con fusiones de control de garantías ambulante de Valledupar atribuyó a Óscar Andrés Barrios Caballero y a Aldair José Campo Dimas los delitos de concierto para delinquir con fines de secuestro en concurso homogéneo y sucesivo, secuestro extorsivo agravado, secuestro extorsivo y atenuado, porto ilegal de armas de fuego para la defensa personal, hurto calificado agravado y secuestro simple. Al señor Óscar Andrés Barrios Caballero se le atribuyó el delito de acceso carnal violento agravado por el concurso de personas, mientras que a Guillermo León de la Cruz Vargas Marín y Juan José Roabadillo se les atribuyó el delito de extorsión agravado. Human Pharma, soluciones farmacéuticas, una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio, mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma